Música Momulco aimejavi, peinanga a boi Música 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 Cogan ahí tengo ajeno, se llujuta, voy a pedir Peina a besaño en mí, de la ganga, moñebo Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir Añe agarrando a la caja, por la gente, me voy a pedir ¡Gracias! 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 Es más linda que un clavel con su pétalo bordado, sutil como el candorosa, mi linda rosa, mi campesina. Es más linda que un clavel con su pétalo bordado, sutil como el candorosa, mi linda rosa, mi campesina. ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con devoción! ¡Regálame tus encantos para calmar mi dolor! ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con devoción! ¡Regálame tus encantos para calmar mi dolor! ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con devoción! ¡Regálame tus encantos para calmar mi dolor! ¡Ay, campesina, mi campesina! ¡Te quiero con devoción! Música Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y triste tengo la vida, llícola, llícola y Música Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Y su piembra era ella, topano ya de lugar Música 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 Me mando a que ya era el juez, yo había un jape con un cajaro Música 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 Allá en el cielo toda la estrella en Andrés hay vieja hasta que paz Y me despido ya viene el día y aquí con la mano a molestar Y me despido ya viene el día y aquí con la mano a molestar Armada del corazón, corriente de la cruz o lava Me cedieron a la entrada en Burucuyá y concesión el tiempo de San Martín Me libré la bella vista, no hay nadie que se la cita Desde Saucía hasta el confín y tú y Saingo y Aldear y a la Virgen de Itapí Pusieron grandes olas con la miel de Caguatín San Cosme, Santo Tomé, San Luis, San Miguel, San Roque Son los santos de mimo al bote, entrechado de nuestra fe Acero y Curullú Lucía y la Santa Goya, Esquinapa y otra goya Son los valles de Yapeyú Adiós el general, mi punto y el paraí El cielo guía al final, que nos habla el guaraní El cielo guía al final, que nos habla el mar El cielo guía al final, que nos habla el guaraní El cielo guía al final, que nos habla el guaraní El cielo guía al final, que nos habla el guaraní Ayuda en esta hora, leyete, haga poder Ayuda en esta hora, leyete, haga poder Música Música Menangas miara jata, consuelo na cenide Ay, coja guapoñe, eh, mi caixa andere cobia Sin te ningose campare, puta más otro hay que ver Oye, viñanda, bucete, mal informe, valleta Oye, viñanda, bucete, mal informe, valleta Música 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 Música